Bueno, seguimos hablando con médicos, esta vez el doctor Gabriel Pérez Corona. ¿Qué te parece Virgilio Fernández de Alredo? Fantástico, es lo más hermoso, es una página viva con un pulso jovial. 99 años, no se le olvida, se me olvida más rápido a mí los nombres que me estaba citando de personajes de la historia española. Sí, claro, señor, él los vivió. Los cumple en diciembre, hasta eso todavía no cumple los 99. Dicen en mi pueblo 98 entrados a 99. Exactamente. Pero no, qué maravilla, de verdad que son estas páginas que viven, que caminan y que tienen toda esa historia y toda esa experiencia. Dicen que en México el sistema de salud es desorganizado, ¿estás de acuerdo? Sí, yo creo que sí. Dicen que hay buenos médicos, pero no hay organización. Sí, le digo, por favor. Lo dice, se roban mucho dinero en México, le dije, no, aquí también. Cosa que hemos visto. Simplemente el sinacer que acabamos de publicar. Madre santa, vaya tema, ¿no? 165 millones de pesos que no sirvieron para maldita la cosa. Sí, es una desproporción. Y tú hablando del combate a la pobreza, pues. Bueno, sí, porque esto es... Ahí se combatió la pobreza de varios funcionarios públicos. Sí, y lo hicieron bien, ¿no? Yo creo que lo hicieron bien para sí mismos. En este sentido, yo creo que la pobreza, con su efecto de la desigualdad, es una de las discapacidades de nuestro siglo XXI. Fíjate, relacionado un poco, le digo a Virgilio, ahora hay dengue en Guanajuato, no me dice, deje usted el dengue, como quien... Hay hambre. En México hay hambre. Sí, y el hambre te va a más de 20 millones de personas. Ese es el tema, donde esto ya no representa un problema. Esto representa que te tienes que poner a resolverlo porque es un problema de una epidemia. Cuando tú descubres en las colonias y te haces partícipe de todo este tránsito, de que los niños, ahorita, que estamos nosotros conversando, hay muchos adultos ancianos y hay niños que no han comido, o hay madres que se restringen su propia alimentación para darles a sus hijos. De esto yo te puedo decir que en Guanajuato, de los 5 millones aproximadamente 900 mil personas, 4 millones 200 mil personas son pobres y vulnerables en el estado de Guanajuato. Lo cual te traduce... Pero estás hablando en 6 millones de habitantes tenemos 5 millones. En 6 millones de habitantes, por el Coneval, te da 19.5, ahí está muy claro, en las tablas, te da 19.5 de personas que no son pobres y no son vulnerables. Quiere decir... Solo un 20% de la población. Solo un 20%. Si haces un recuerdo de las estadísticas, te da que a nivel país son 62 millones de personas que viven en términos de pobreza. Entonces, aquí no solamente estamos hablando del tema y del eje puramente económico, de una línea que se le llama línea de bienestar, donde, por ejemplo, para ser pobre necesitas tener nada más 2 dólares al día, para 1,25 para ser pobre extremo hacia abajo. Pero yo te puedo decir que en este estado, en este país y en esta ciudad de León, Guanajuato, hay familias en deuda al día. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Qué es el índice que nosotros estamos procurando y estamos salvando de manera académica? Hay personas que no tienen hoy lo suficiente para comer. Si tú te pones en el proceso de la estadística, Guanajuato tiene 4,600 pesos por ingreso familia en un promedio de 4, lo cual te da aproximadamente 38 pesos por individuo al día, lo cual te da aproximadamente 12 pesos al ras de cada 8 horas. Y eso es para comer, para vestir, para educación, para agua potable, eso es para electricidad, eso es para salud, la escuela, transporte. Lo cual te quiero decir, pues, entonces, que, por ejemplo, un litro de leche de bolsa te cuesta 10 pesos. Ahí se te fue ya el promedio familiar. Aquí, entonces, la deuda económica que tienen estas familias, si tú puedes ver en esta tabla que ya está traducida a millones de personas, ya los porcentajes, esta que teníamos en colores morados, precisamente esta, ahí tenemos que la población no pobre y no vulnerable, que es donde dice pobreza, el último renglón, hasta la izquierda en los colores amarillos, ahí te sale que es 1,150,000 personas, las que simple y sencillamente lo tienen todo, no tienen la carencia. Pero si juntas la pobreza, el primer renglón hasta tu izquierda, que es un 42.4%, y le sumas la pobreza extrema, la pobreza moderada, entonces te va hacia un total de 4,200,000 personas. Entonces, cuando dice privación social, segundo renglón después de la pobreza, el nominativo del título que dice privación social, aquí te dice población con al menos una carencia social, y te dice que en el 2016 tenemos en Guanajuato al 72.3%, lo cual te da 4,268,000. Si dices que al menos con tres carencias sociales, te da poco menos de un millón de personas. Entonces, ¿qué pasa con esto, Arnoldo? Que nosotros tenemos un alto rango en los indicadores de carencia social, de rezago educativo, por ejemplo, carencia por acceso a la alimentación. Lo colocamos donde dice los indicadores de carencia social. Al final de esta, dice carencia por acceso a la alimentación. Nos vamos hacia la izquierda justamente, y en el 2016, es decir, hoy, te da un millón 168,000 personas, que quiere decir que no tienen que comer, en pocas palabras. Entonces, estas tablas que son de Coneval... ¿O que comen menos de dos veces al día, tres veces al día? No, tienen que comer, comen una vez al día e insuficiente. Si es que comen, porque hay personas que no comen todos los días, ni estamos pensando en que comen cada ocho horas. Por eso es que son personas que están en una deuda social catastrófica. Aquí, entonces... A ver, y entonces, ¿dónde está el impacto, por ejemplo, de la inversión extranjera en Guanajuato? ¿Qué tanto ha sido ponderada? Ese impacto es una reflexión muy interesante que la traduces en este cuadro. Este cuadro es oficial, este es del Coneval, es con que las autoridades... ¿No te lo escucharías tú? No, jamás en la vida. 2010, tienes que pasarte de 2010 en los que gobernaban el territorio por ahí de la Secretaría de Desarrollo Humano, 2012, 2014 y 2016. ¿Sabes cómo se llamaba el Secretario de Desarrollo Social de Guanajuato en 2010? ¿Era Héctor Jaime Ramírez Barba? Miguel Márquez. Era Miguel Márquez, sí, tienes razón. ¿Qué coincidencia? Quien lo dejó de ser hasta el 2011. Sí, pues aquí están sus números. Aquí están sus números porque recuérdate que Coneval es la traducción de las carencias sociales, de las poblaciones en situaciones de pobreza, de pobreza extrema, la vulnerabilidad en las personas. Entonces, mira, por ejemplo, donde dice Bienestar, nuevamente la columna de inicio azul, hasta abajo dice Población con Ingreso Inferior a la Línea de Bienestar. Y casi te salen 3 millones de personas en el 2016. Entonces, te puedo decir que una línea antes dice Población con Ingreso Inferior a la Línea de Bienestar Mínimo, es decir, si no tienes esto, vaya, pues ya estás en un territorio de olvido en el desierto, son 920 mil, es decir, casi un millón de personas. No puedes, pero tu pregunta es, ¿qué pasa y dónde están los resultados de esta territorialidad económica que se le ha ofertado a todas las maquiladoras automotrices? Pues están en ese 19.5, que lo puedes manejar hasta un 15.4. Esa es una realidad. Entonces, aquí solamente ellos son los que están cómodamente. De ahí que te salen estos números, donde la brecha de la desigualdad, recordando que la economía, la economía es un subsistema de la vida. Es decir, en otras palabras, la economía tiene formas de reconstrucción de los derechos como Estado Nacional Mexicano, como la tutoría de la seguridad, por ejemplo. ¿La salud? La salud. La seguridad social, entonces, permanece en la subsistencia de las personas y sus familias, así como la vejez, como el embarazo. Entonces, cuando tú ves personas y dices, ¿por qué no tienen los servicios de salud? ¿Por qué hay recortes a esto? Bueno, porque la pobreza en León es justo esto, mira. La ciudad es la cuarta a nivel nacional con mayor índice de pobreza. Pero ilustres con una foto de una zona rural, yo creo que en la zona urbana en León también hay. Eso es en medio de zonas en León. Recuérdate que hay insertos e inserciones de pobreza, de territorialidad suburbana y urbana en León, Guanajuato. O sea, eso no está salido de una irrealidad. Esto era 2010, junto con lo dices del señor Miguel Márquez Márquez en desarrollo social. Aquí tenemos que él tiene en ese tiempo solamente esta bandera verde. Esta bandera verde no es pobre, no es vulnerable y era del 18.1%. Hoy es lo que repetimos que es del 19.5% según Coneval. El resto, el resto en rojo, el resto en amarillo, el resto en blanco, es el 80.5% de la población, equivalente a 4.200.000 habitantes. De aquí entonces tienes que ver que es el país, es el Estado, perdón, con más homicidios calificados en el último trimestre hasta agosto. Entonces tú juntas la pobreza, la desigualdad. Ayer Miguel Márquez dijo en la presentación de los resultados de Impulso, además de decir que han sacado, liberado, no sé cómo lo dijo a 200.000 personas en Guanajuato de la pobreza, dijo que el impacto en el tema seguridad de su programa Impulso se va a ver dentro de algunos años. Se puso profético y dijo que dentro de algunos años se verá este beneficio. No, no, si tú ves las líneas de acción de la vulnerabilidad, de la pobreza, de la carencia social, por el contrario, lo que te está dando si hoy tienes casi 3 millones de personas inferior a las líneas de bienestar, pues prácticamente equivale a más del 50% de tu población, lo cual te traduce en que claramente esto enclavará la estadística y la línea de productividad, por ejemplo. Tú sabes que la pobreza y la desigualdad, la falta de alimentación, te dará niños con menores propiedades intelectuales, con menores propiedades de criterio relacionados, porque en el óvulo frutal, en la corteza cerebral, bueno, ahí es el fondo de criterios. Y esto, recordemos que proteínas y una dieta balanceada, principalmente una educación integral con contención de las emociones, sin violencia intrafamiliar, sin esta parte de la distancia que causa la angustia y el miedo, bueno, tendremos niños que no son los mejores competidores para la productividad, ¿no? Entonces, este es el abono social que le está dejando este contexto de esta parte de la gobernanza y gobernabilidad que se está heredando en las calles de Guanajuato. Si tú ves el sur del estado, aún es mayor el abandono, porque dentro del corredor industrial, pues, por supuesto que ves todas estas urbes de cemento, de donde retiraron al campo mayor productivo en el estado de Guanajuato, se lo dieron a las personas que son extranjeros. No estamos, ojo con esto, no estamos en contra del progreso, no estamos en contra de que venga inversión extranjera, sino, por el contrario, hay crecimiento, pero hay absoluto o negativo desarrollo en el área social humana. Entonces, esto es presto y urgente de que debemos de meterle las manos a la reconstrucción social, a la reconstrucción humana, a la reconstrucción de conciencia, al aporte de un nuevo sistema de gobernar, en la cual es, por supuesto, la agitación del producto interno bruto hacia el territorio abandonado, y ahí coloques sustantivos o muletas de educación, de cultura, de arte, de mucho trasiego de comunicación. Creo que eso lo tendría que hacer ya otro gobierno. Eso lo tiene que tener otro gobierno y con otra mirada. El aferramiento de este, que lo que han estado haciendo lo están haciendo bien, y a no ser autocríticos, y la perversión, además de usarlo con otros fines, como son los políticos electorales, creo que deja poco margen de maniobra para los próximos meses. No, está completamente detenido. Estos resultados ya no se mueven. Ahora, recuérdate que si ellos establecieron un programa impulso, tienen la dedicatoria de seguir el programa con un proceso de calificación. Más eso no abona a que la realidad son las personas donde las lágrimas, donde el llanto, donde la desesperación de las madres, donde los hijos que ven que matan a su papá, donde la ilegalidad se hace propia de una familia, y donde verdaderamente es la crueldad, este gobierno jamás lo ha visto a Rolo. Y eso es un olvido. Eso para el buen gobernante se lo debe de llevar en su memoria, porque trascendió, uno, por ignorante, segundo, por una falta de sensibilidad, y la tercera, y aún más grave, por un abandono de su poder que le dio la ciudadanía en falta de honor para llevar su cargo público. Bueno, y te doy la noticia de que ya está preparando maletas para irse a la Ciudad de México próximamente. No sabe cuándo, depende de circunstancias, pero Marquez ya se quiere ir, ya no quiere saber más de esto. Incluso la presentación de ayer tenía un tufo ya despedida. Mira, no te puedes despedir cuando nunca hiciste algo por las personas. No te pueden decir... ¡Huyas! Claro, nunca te puedes despedir de alguien quien no le abonaste, eso es una realidad. El pobre, el de la desigualdad, el que sufrió la limitación, aquel abandonado, aquel que lo tradujo como una ilegitimidad del sistema, que no le apropió un nivel de seguridad y una condición humana para su vida, no le puede decir adiós a alguien que no conoció y que no hizo el esfuerzo, que no hizo ese ejercicio de Pundonor mano a mano con las personas. Me da la impresión que si él se va, lo único que vamos a hacer nosotros es abandonarlo para que no regrese y no regrese con un sistema así y menos a participar en un gobierno que México no necesita. Muy bien, muy, muy bien. Pues muchas gracias, seguiremos atentos. Es una reflexión, señor. Es una reflexión profunda. Así es. Analiza la cifra de los 200 mil que dijo Márquez, a ver si te los encuentras en Coneval, si cruza bien esta información. No es necesario, señor. No. Nada más a su salida que voltea las laterales de los cristales y se va a encontrar a los viejos en el campo en una piedra viendo pasar el progreso por Acámbaro, por Tarimoro, abandonó el sur. Y eso, eso es algo que los familiares de muchísimas personas a los que les retiraron el poder de su trabajo no se lo vamos a perdonar. Bueno, te informo rápidamente, te informo al auditorio que está citando el grupo parlamentario del PAN a una rueda de prensa aquí en León, en el comité directivo estatal a las tres y media para hacer un posicionamiento en un tema de gran interés público. No sabemos a qué se refiere. Ahí estaremos a las tres y media para estar atentos. Y también te informo que hay una noticia preocupante que bueno, yo me esperaría un poco a confirmar pero nos dicen fuentes internas desde el Hospital General de León que podría haber un fallecimiento esta mañana de una persona donde la causa pudiera ser dengue hemorrágico. No lo estamos confirmando, lo vamos a investigar, no lo hemos confirmado mejor dicho, pero vamos a ver qué está pasando. Dengue hemorrágico. Caray. ¿Cómo antes se le llamaba? ¿Se le sigue llamando así? Sí, no, no, no. Exacto, hay una fase crítica y desafortunadamente es la que no queremos si esto es así de verdad que un abrazo a la familia solidario respetuoso me parece que que esa es la parte del dolor esa es la parte de la política pública, señor que si uno no lo hace de corazón y que si tiene una víspera de un nuevo cargo o una víspera de un interés personal y esta parte no tiene culpas esta parte no tiene desasosiego lo que sí tiene es una realidad y si es joven deja padres y deja familia y si es viejo deja hijos y es doloroso y la verdad un minuto de silencio y no estamos esperando está confirmando que hubo un fallecimiento tendrá que confirmarse que haya sido la causa del dengue hemorrágico del dengue grave vamos a esperar para confirmar pero bueno la situación prosigue contamos con muy poca información de la Secretaría de Salud así es desde luego lo único que salen a decirme es que lo niegan todo que no hay dengue que está bajo control que la curva disminuye pero no están informando con objetividad con certeza y con la preocupación que amerita el caso sino están simplemente ya haciendo propaganda con un asunto muy delicado no, no, no aquí es comportarse a la altura formales y muy licenciosos aquí la familia ocupa el honor de la de si es así de que de que este joven vaya a su viaje a encontrarse con Dios con Jesús de la mejor manera bueno ni siquiera sabemos si es joven todavía no sabemos ningún dato vamos a dejarlo así muchas gracias señor estamos aquí el próximo martes seguimos platicando aquí estamos doctor Gabriel Pérez Corona en Biosaluz hoy temas de política social regreso a un corte informativo conmigo conmigo